Saludos para el Tepisteño Saludos para Imanca, aquí está el estilo de la familia Soledad Mándame esos saludos para que no se queden ahí Para Yaque, El Cacho, El Cachito, para Nacho y Miguel Levanten a nuestro compadre Peque, sonido Daraón Estéreo, sonido destructor de la magia Para el amigo Malacas, El Pollito Un saludo para el muro de la tercera sección Para el amigo El Mole, El Leches, Polillo, El Chayo Para El Evodio de la tercera El amigo Chicote que está en el Oriente Retresorio Oriente, Dormitorio Cuatro de Pante de Lojos Y tomo la PPL Más a veces, saludos ingenieros por fin Vamos a ver este tema para los petacias del Moncho El Chato, Marisol, Tulis, Bailas El canal Chupón, Chupón, Descanse, donde quiere que nos oiga El tema se llama, se formó la rumba O la tumba, escúchala Para mi compadre Teodio Macondo Que no así, las que quieran invitarle Le pueden invitar, dice mi compadre Cuando no chupo todo el mundo me invita Y cuando chupo nadie me pela Es que así son compadre Saludos para los verdinos de la cuatro Vamos con música Esto suena así, venga Para Paco y el Mariano El Jaroche Pan, Descanse Venga la rumba El Calay de la Vicente Guerrero Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Ya llegó el hui 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 Hasta el cruzón oriente La máquina destructora Esta noche para Anita y mi tocayo Mario Agrígalo Oriental Sí Ah te faltó el seda También el seda Nombre que no se Nombre que no se mochen No los saludes Oye mi tumba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah Oye mi tumba Para Juan y Casimiro El voto Ricardo y Lanzo de la diecisiete Colón a las águilas Colón a las águilas La que le gustan a mi compadre Camel Y a sus papis Oye que tambo Oye que tambo Oye que tambo Sayayin Sayayin Sabroso Allá por el pueblo En el Malacas El amigo Autolamado Guerreros Y el Pifas Oye mi tumba Oye coqueto Coqueto Y su coqueta Cibonera Abre lo dice Ajá Ajá Un mago Sin magia No es mago Palucito de la colmena Toma la mano de las mollos Parazzini Carla Susana Y el grillo Ese cachis Raulito Esta noche Esta noche Ajá 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 ¿Cómo dice? A Samara Frank Que le quiera un chingo A Miguel Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba ¿Qué qué? Al pequeño Tony La Barbie Lorella de la paz Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba ¿Qué qué? Venga ese sabor Compa de Pai ¿Es el Simo Edwin? ¿Es el Simo Edwin? Dale Dale Vamos a bailar esta noche Mi amiga La Pinocha De las Águilas Toma la banda De los Simo Changos Esa famosa Pinocha Ajá Van con la Tanaoy La cabina Para el Calle Y su banda De los Gasparines Llegaban los coquetos De las Diez Esta noche Para el famoso zurdo Que qué Ajá Ajá Sabroso Oye mi tumba ¿Cómo se llama? La banda de la berlina El amigo Suso Oye Mario Oye Mario Que voy a llevar un disco Patonino El Dora El Chag El Chag El Chino El Chag 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 Chega Chegaste una patona Chegatrin Ahorita papá Salud papá Salud papá Salud papá Para la banda de la tres Ya es el pollito De la tercera La máquina de corazón Como dice Ahí va Ahí va Que qué Que qué Cabo Dedica hasta la Diabólica De las Rabos Palapir Luz del Amoños ¿Eh? Esta noche para Miguel y Pati Todos los de la sede de San Juan Qué bonito barrio Para el hijo de Sayayin Mi amiga Ana Allá en Xochitl ¿Se va? ¿Se va? Sí ¿Segué? Guau, guau, guau Se formó la rumba Oye mi tumbao Oye mi tumbao Vamos a buen paso Vamos a buen paso Salud para el Chupacabras Allá en Santa Marta En La Fresa Mi niño Libancita En El Norteño Para Carlitos Aquí como siempre Apoyándonos al Siboney Para su papi Mi tocayo Mario Y Anita Un saludo para mi compad El Siborobi Aferrado y adicto Al Siboney Gracias al Siborobi Para el niño Sibonero Mañana Con sonido Marisol Un saludo Para el niño Sibonero Mañana Con sonido Marisol Para la Merlina De los de la segunda Salud para la Merlina Para Melina Sandivella Enche Sandivella Para el cano De bodio El chiquito De la CB3 Ya dijeron Ya dijeron, ya dijeron Quiero mandar un saludo Con todo cariño Con todo cariño Con todo cariño Y más amigas Por favor A la familia Para el chiquito de la chiquito Para el chiquito de la 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 chiquito de es un tema bien sabrosísimo y va dedicado a toda la gente que le gusta bailar la salsa romántica, muy esencialmente para Blanca de parte de su gordo que la ama un chingo la gente de las Lomas de Zaragoza para el amigo Lobombo en el módulo no olvides a la ermita Zaragoza el amigo Lobombo hasta el módulo para Abigail y la mamá Choncha y todos los merlinos y bueno pues hoy están presentes un saludo para Abigail y la mamá Choncha vamos a bailar este tema que nos dice que bonita salsa se llama yo no te quiere vamos a bailar los salteros ya no te quiere ya no escúchala así sabrosol ahí escúchala 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 ajá 13 de diciembre sobránico a dónde con los potros otros que cosa el depeterio simbolero Zahue Zahue ya llegó a mi niño el pelito carnaval latino oye oye que cosa al revés we para el chupón el pan descanse me gusta el pan deyeres el mame vinila lucía la luz saludo para DJ Faustino Mix sesuosa pati con una dejanos corazón ya no te quiere no no hermano ramos ya llegó mi amiga doña julia mejado el machi sonido en negro de santa marta familia limón ravinez mi compadre umar como en sabazo la llegó el pay desde hace rato el proyecto llamado eri sabrosa para el primo chino choco en la banda del callejón callejón del sapo y el chuma el hijo de los ranzarios para Diego para Diego ¿qué cosa? mi julia la Lely la Lely mi julia de esta noche ¿cómo dice? ya no te quiere hasta para el cachuela se ven saber amor del bueno amor simonero ritmo para el king de la banda de la primera sección bueno bordo el chino de valle de luces el calé de la vicente guerrero mi compadre Antonio marcondo cumplió su juramento agárrense para todos los petacas 13 de diciembre con sonido cóndor para Mónico el amor del chaval ahí va ahí va ¿qué cosa? ¿qué cosa? llora que llora castigador castigador ¿cómo dice? ¿cómo dice? venga los sabrosos firmo firmo esa te va a nacer el amor a tu música que te suena crecer por eso te podrás vencer estamos la triple M Montalvo Lucía Tornel Sandivella Queta Blanco Ciboleros ¿qué qué? ¡Sacude a la pampa! ¡Ajá! ¡Ajá! Para el jueguerita 13 de diciembre con los potros sonorámicos ¿cómo? La púsqueda los saludos para el bailas y el penas para el churro que no vino sé que no la pico no cibolero ese memo amantes de la noche mi compa el zapo zapote ¡Rimo! ¡Rimo! Es ahora para Abigail Guzmán del Braya con todo el amor Cisayayí Lamacol Ulises La Güera de la Cruz H.L. Güera ¿Qué? ¿Qué? Olvídala 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 ¿Costoño de dónde? ¡Este costeño de soles! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No la busques más! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Siboné con la tribu! ¡Siboné con la tribu! ¡Siboné con la tribu! ¡Siboné con la tribu! ¡Eh! 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 ¡Castigador! ¡Castigador! ¡Para Juanito y los del ISE! ¡Dicen! ¡Vaya para el carro del jamón, Iván! ¡El viernes, Junior! ¡El King! ¡El King! ¡Pachuco, Marcial y los del A3! ¡Vaya la leche! ¡Vaya! 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 ¡Ese cascajo es esposa! ¡Oye! 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 La gente de San Francisco en Pulguacán! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la voz del procesador! ¡Aranchovino y el Nelly! ¡Ay! ¡El gato! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡La cagó! ¡Perdónalo! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¡Sagüe! ¡La tribu y la máquina! ¡Venga! ¡Mi niña Ross! Esta noche para el famosísimo Miguelón. ¿Sí, Miguel? ¡Coqueto! ¡De la salsa! ¡Y los coquetos! ¡Ese Z! ¡Ese Z! ¡Corazón! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, Lupita, eh! Debe ser diferente. ¡Au! ¡Se va! ¡Mi pai! ¡Ah, no chupen tanto, compadre! ¡No más lo que le permite chupar! ¡Lo que le permite chupar! ¡No más, compadre, por favor! ¡Chame la mano! ¡Chame la mano! ¡Chame la mano! ¡Abre tus piernas! ¡Abre tus piernas! ¡Abre tus piernas! ¡Mira hacia arriba! ¡Ay, ay! ¡Ay, Susi! ¡Qué bonito es ser madre, ¿verdad, Susi? ¡Chinga, Celery! ¡Nomás está ahí cotoveándose la chingona! ¡Ni nos pela, me vale madre! ¡Le vale madre que la vida esté durmiendo! ¡Me vale madre! ¡Yo ya la cargué! ¡Lo bueno que te esposa no es celosa, eh! Juanito, no te olvides, el sábado hay una casa de Cibonet, todo gratis. Vamos a estar festejando nuestro altar, nuestro altar que tenemos en la casa de ustedes ya. Lo tuvimos que hacer nuevo porque ya estaba todo un poquito dañado. Llega el pinche Calafi, llega el famoso bruto Zambonet de Pedos. Ahí se ponen a mirar, qué bárbaros. Tuvimos que hacer todo nuevo y el próximo sábado vamos a bendecirlo. Va a estar Canon de Colombia, va a estar el tridimensional, el niño de la calle, el Cibonet, todo gratis. Ahí nos vemos en la casa de ustedes, ahí en la casa del Cibonet, en la calle 7. Para el Temis, Nancy, el Dian, el Dias, Arón de San Miguel de Otombo. Salud para Disco, Estén y Juanito, que no le dan a donde una cuba a Juanito, dice que hoy no chupa. Hoy no chupas, Juanito, ni una sopa manucha, ni nada, nada para jodido, dice. Para mi canal El Pata, El Pata Circus, los de la Tercera. Un saludo para mi compadre, el Omar, que está por ahí. Es pomo, Omar Pomos. ¿Para qué, papá? Para Blanca, la parte de su amor, el Pédex. Y toda la banda que sigue disfrutando en este programa. Seguimos. Y bueno, pues ya que estamos disfrutando, ¿qué te parece si nos chingamos una guarachita sabrosa a través de la música cubana? Vamos a bailar con la música cubana, jóvenes, a través de la... Sí, eso es Celina, Celina y Rutilio. Dedicado a toda la gente que disfruta la música rica de Cuba. Jóvenes amigos, sacan en su pareja, vámonos con ritmo. Suéltala. Suéltala. A la Leloley. Vaya que sabor. Vamos a bailar con la música de Celina y Rutilio para hacer Castillo, para mi hija Dofer, que cómo le gusta esta música. Para el Brandon, que es 100% Celina, sí señor. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Guarachita. 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ajá. 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 Ese pescado. Llegó a los de las maravillas. Ajá. Ajá. Oye. 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 Ese gris de los Indocables de Soles. Oye. Olé. Olé. Oye. Oye. Ajá. 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 Solito a los compadres. Un saludo. Oye. El Barajas y el Yuris, el Alexis, el niño y el Raulito. Ajá, ajá. Hola. Para Sara Susi, la doble S. De corazón. Olé. Veintisiete de diciembre, Sonorámico, Barrio de Jamaica. Segunda sección. Venga el tres. Bueno, tresito. Viniña de la Lucia, San Miguel de Otongo. ¿Cómo dice? ¡Sandypeña! Viniña de la Montalvo. Ahí está la Pinoche, los ybochangos de las Águilas. Ciudad Neza. El amigo zurdo. El amigo zurdo. Ajá. Esos niños, Pobre. Olé. Olé. Saludos a los cincuenta del crucerio sur. A la Zeta y sus chavos. Ajá. Ajá. Están con Lavados Guerrero. Esta noche. Esta noche. Es el tres para el famoso Chicote de Consorio Oriente. Los petalos de la primera. A los cielos, Pachangó. A los cielos, Pachangó. Olé. 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 Esos verdugos. A huevo y masa huevo con la voz de huevos. 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 Y con el que sabrás. Esta noche. Ajá. Ajá. Es el dedo a la maicadora de los disturbios. Para el fecho J.B. Omarcito que le gustan los huevos. Chalo, papá. Chalo, papá. Oh. No, Cristo es el de acá, güey. El famoso Cristo y los inocables de soles. Nuestro mal es Hugo, güey. Hugo Pomos. Ajá. Ajá. Olé. Hasta para echarle el gol del pato a hacer gusto. Esa china. Ajá. Ajá. Oye. 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 Que bonita, gualochita. Selena. Otra vez. Ven. Esa trecito. Esa trecito. Échale a Ramón J.B. Chica Guarachita Qué bonito, tres Saludos a chiquis de Puebla De Anabólica Sibonera, sí señor La gente de la Ramos Millán ¡Ámolos! El famoso Cocas La mano de Santa Marta Ajá Para todos los canzones El Callejón del Sapo Esta noche con el Sibonera Olé Olé ¡Vená por él! Para el padre, el chino y el pesado El amigo Sid Se va Para Luis de las Trencas, las caposanzas Cibonero de corazón Es un visito Ahí va Ya se va Emilela Sabrosa Queque Salud para el famoso muñeco Que nos acompaña directamente Esa salud con todo cariño para él Pero